Hola, buenas a todos, soy Chingono26 y bueno pues hoy os traigo el tercer episodio de Forza Motorsport 4 y como veis en el titulo hoy es el Lexus LFA contra el Ford GT y como sabéis siempre me fijo en los 5 aspectos fundamentales que son la estética, la velocidad, la potencia, el precio y el tiempo de vuelta en Barcelona y bueno pues pasemos con la estética del Lexus LFA y bueno pues como veis el Lexus LFA la verdad lo he puesto en blanco, están los dos coches en blanco para que veáis más o menos como son y bueno pues el Lexus LFA me gusta bastante la verdad está muy guapo sobre todo por los tres tubos de escape y las rejillas de atrás la verdad es que está bastante guapo y la parte delantera también y la verdad es que este coche fue copiado en el GTA V hace poco y no está mal así que por lo demás pasemos con la estética del Ford GT y bueno pues aquí tenemos la estética o lo que viene a ser el coche por fuera, el Ford GT la verdad es que está bastante guapo, es el titulo de coche americano que la verdad me gusta bastante es uno de estos coches que tú ves por la calle y dices quiero tenerlos, o sea es estos coches que molan bastante igual que el Lexus LFA pero en este caso voy a dar mi punto al Ford GT simplemente por las rejillas que tiene detrás si os dais cuenta en las líneas que tiene detrás azules hay unas rejillas y los faros y todo o sea es que es increíble, también lo copiaron en el GTA V y con gran razón lo he hecho por el primer punto que es el de la estética se lo doy al Ford GT y bueno pues vemos como el Lexus LFA está intentando alcanzar su velocidad punta máxima y bueno pues aprovechando estos segundos os voy a decir lo que es la potencia y el precio del Lexus LFA potencia no tiene poca la verdad, o sea ya empezamos a subir un poco el nivel bastante porque si os acordáis en el anterior capítulo el R8 y el XKR tenían 313kW, este tiene 412kW y el precio de salida del Lexus LFA son 350.000€, la verdad es que es un precio para mi bastante elevado para un Lexus LFA, la verdad yo si fuera el fabricante podría gastar 50.000€ pero bueno, algún detalle, algún accesorio, algún lujo tendrá para eso y bueno pues la velocidad punta del Lexus LFA, la verdad es que se descontrolaba pero es 309 km por hora y bueno pues si no os habéis enterado antes de cuál es la velocidad punta son 309 km por hora los del Lexus LFA y bueno pues ahora aprovecho estos segundos para decir la potencia del Ford GT y su precio la potencia son 410kW y la verdad es que ahí le gana el LFA por 2kW pero bueno es una diferencia que es mínima y el precio de salida es 150.000€, la verdad bastante razonable y evidentemente el punto del precio se lo lleva el Ford GT y el punto de la potencia se lo lleva el Lexus LFA y bueno intentemos ver cuánto es la velocidad punta del Ford GT y bueno pues ahora os dejaré con las tiempos de vuelta del Lexus LFA y el Ford GT correspondientemente en ese orden y bueno pues está llegando casi y la velocidad máxima del Ford GT es 322 km por hora y bueno pues ahora os dejo con la vuelta del LFA no os dejaré el sonido original porque como si visteis en el anterior capítulo la verdad se descomenzó bastante el audio así que os dejaré música de fondo no sé si os dejaré rap, rap step, no sé lo que surja ¿no? ya os dejaré algo de música y si no os habéis enterado antes de la velocidad punta del Ford GT son 322 km por hora y bueno pues os dejo con el resto de la vuelta y al final os diré el tiempo del LFA ¡Adiós! ¡Gracias! 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 y bueno pues como veis el tiempo de vuelta os lo voy a decir porque no se verá el tiempo de vuelta del LFA es 2 17 698 Y pasamos con el tiempo de vuelta del 4GT Y bueno, pues estamos con la vuelta del 4GT Y como antes, lo he dicho, os dejo la vuelta No con sonido original Y esto hablaré en todos los capítulos Así que ya lo digo de antes para no repetirlo Y bueno, pues después al final de la vuelta nos vemos Adiós 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 Y bueno, pues el tiempo de vuelta del 4GT es 2.18.758 Y bueno, pues os digo la puntuación como he quedado Al final, entre todas las puntuaciones El GT gana 0.1 en estética 0.2 con la velocidad 1.2 con la potencia 1.3 con el precio Y 2.3 con el tiempo de vuelta Con lo cual el final es 2.3 para el 4GT Y bueno, adiós 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 Adiós